Hola chicas y chicos de Youtube ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las curiosidades de Ricardo y sus amigos en Equestria Heroes 2. Como sabrán soy yo, Benjamin, que ya deben conocerme, unos de los amigos de Ricardo y con 3 novias lo sé. Bueno estamos aquí para continuar estas curiosidades, y ya llegamos finalmente a la temporada 2 de Ricardo y sus amigos en Equestria Heroes 2. ¿Están listos para comenzar estas curiosidades de la temporada 2? Pues acompáñame para iniciar estas curiosidades de esta temporada y en total, son 12 episodios de la temporada 2 del fanfic de Ricardo, y lo sé, es muy corto esta temporada, pero de hecho la temporada 5 es la más corta que solo tiene 10 episodios. Pero eso lo diremos en otro vídeo, así que vamos con estas curiosidades desde el episodio 14, al episodio 18. 5 episodios en un vídeo. ¿Están listos? Pues comencemos con esto, en el episodio 14 que se llama, Las Rainbombs y la Superbanda, este es el primer episodio de la temporada 2 y está en el top 6 de los episodios más populares de la temporada 2, teniendo 1318 vistas y vamos con sus curiosidades. Curiosidad 1. Este es el primer episodio de la temporada 2 y siendo el número 14 del fanfic de Ricardo. Curiosidad 2. El inicio del episodio, la escena de las Datsling en la cafetería, transcurre al mismo tiempo en la batalla Sunset Shimmer contra las Mane 7 y nosotros. Ya que afuera se vio el arco iris que desatamos para derrotar a Sunset, y también siendo debut de las Datsling en este episodio, ya que aquí dan su primera aparición. Curiosidad 3. En este episodio aquí llegó la segunda intro del fanfic de Ricardo, está en el top 6 o sea el último puesto de las intros más populares de la temporada del fanfic de Ricardo, y solo tiene 259 vistas y está casi cerca de superar la intro 1, ya que la intro 1 está en el quinto puesto. Y si lo pasa, la intro 2 ahora estará en el quinto puesto y la intro 1 en el último puesto. Aunque no sé si en las curiosidades de la temporada 1 esa intro estaba en el puesto 6 y la segunda intro en el quinto puesto no sé. Pero creo que así era la orden. Bueno a pesar que la intro 2 no tiene tantas vistas, está en el top 2 de las intros más largas del fanfic de Ricardo, ya que tiene la duración de 2 minutos con 27 segundos así que esa intro es larga ya que tiene unas canciones muy largas, pero de hecho esta intro está en el segundo puesto de las intros más largas del fanfic de Ricardo así que eso no supera a puesto 1. Y quien está en el top 1. Pues eso les diré en otra temporada. Otra cosa de la intro 2, es la primera vez que la intro del fanfic de Ricardo no tiene una canción de MLP que es Tria Cirrus. Ya que esta intro tiene 3 canciones reales pero mezclados como un mix. Y esas canciones son, mejor lacer de la canción Light y Top. Cuando empieza la intro. La canción Michael Hacks on Viret donde esa canción sale en la presentación de Floor y Kate, y la canción Sia, Chandelier. Cuando muestra la presentación de las Datsling cantando, hasta la parte final de la intro. Esas son las canciones de la temporada 2. Y lamentablemente toda la temporada 2 tiene el signo de advertencia, o sea. El copyright. Ya que la intro 2 tiene copyright por la canción Sia, Chandelier. Y pues lamentablemente toda esa temporada tiene este signo de advertencia. Y un dato curioso, la canción de Michael Hacks on Viret. Ahora tiene copyright. Ya que antes la canción de Michael Hacks on Viret no tenía copyright. Pero hace unas 3 o 4 semanas Youtube ahora puso copyright la canción de Michael Hacks on Viret. Y esto es la razón porque Ricardo ya dejó de poner la canción de Viret y Chandelier en sus vídeos, ya que no quiere que sus vídeos tengan copyright en esas canciones. Y esas dos cosas no son los únicos que tiene copyright, ya que hay más canciones de Ricardo que ahora tienen copyright y son nuevas. Pero eso les diré para otra ocasión. Y pues ahora ya lo saben, así que ustedes. Tengan cuidado de poner la canción de Michael Hacks on Viret y Sia Chandelier en sus vídeos. Ya que tiene ahora copyright, así que tengan cuidado ok. Bueno vamos continuar con las curiosidades. Curiosidad. Comenzó el episodio, la escena de las Datsling en la cafetería. Aparece un personaje muy parecido a nosotros. Si saben lo que digo. Miren este clip de este vídeo. Vieron, les mostraré una vez más y digan que vieron. Así es. Hay una personaje de fondo que es igual a Zamir, solo miren el cabello y la piel, este personaje es verde igual que Zamir, que loco no. Ja 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 xd. Yo eso no la sabía pero Ricardo si lo sabe. Y ver esto, eso significa que hay un multiverso de Zamir. Ya que hay 5 personajes que es igual a Zamir y estos son. El Zamir original, el que ustedes lo conocen. La contraparte de Zamir de la escuela cristal, el Zamir Xe que fue creado por Sebax. Este personaje que se parece a Zamir. Y Wallflower, la personaje que aparece en el episodio de candidata a hacer olvidada. Ya que esta personaje también se parece a Zamir, ya que tiene el mismo color que Zamir, es como si fuera otra contraparte de Zamir pero con una versión femenina GG. Y pues ahora ustedes ya saben esta curiosidad. Así que existe el multiverso de Zamir. Pero Zamir no es el único que tiene más contrapartes, porque nosotros también tenemos más contrapartes en el mundo de Equestria Heroes, pero eso lo diré para otra curiosidad del episodio. ¿Curiosidad? Bueno esta curiosidad va a ser larga así que pongan atención. A pesar que las Datslim hicieron su debut en este episodio. También aparece por primera vez su debut, y es una de las Datslim, así es. Estoy hablando de la cuarta Datslim, Sally Wader. Este personaje es una cuarta Datslim y uno de los personajes muy buenos de las Datslim aparte de mi querida Sonata. Este personaje, Sally Wader está inspirado al personaje Mangel animatrónico de Five Nights at Freddy's. Ya que si no lo sabían Mangel es una chica, y pues Sally Wader está inspirada de este personaje. Otra cosa de Sally Wader es que si no lo sabían. Sally Wader nunca iba a estar en el fanfic de Ricardo. Ya que Ricardo nunca creó una personaje de las Datslim llamada Sally Wader. Ya que el quien creó a Sally Wader es el editor, José Gamer. El creador que hace sus personajes de cameo y el personaje que aparece en el universo 2 de Boyfriend y Heerlfriend en Equestria Heroes. Él creó a Sally Wader y quiso que Ricardo lo ponga en el fanfic. Pero no sé si lo acepte, pero creo que sí. Ya que después de todo Ricardo debió recompensar a José por hacer a sus personajes que es por eso que Ricardo metió a Sally Wader en el fanfic, como una colaboración entre Ricardo y José. Algo más de Sally Wader es que ella nunca apareció en las intros del fanfic de Ricardo, solo se muestra su nombre pero no sale en la pantalla. Aunque en la temporada 4, Sally Wader sí apareció pero en dibujo en la intro de Isla del Drama. Aunque a Ricardo le faltó poner el nombre de Sally Wader en la segunda intro y el quinto intro. Ya que no puso el nombre de Sally Wader en esas intros. Otro dato curioso de Sally Wader, el nombre de Sally Wader. En español, la palabra Wader es agua en español, ya que agua se dice Wader en inglés, y que tiene que ver con eso. Es que en la voz de fuera, el nombre de Sally Wader no suena bien en la voz. Ya que lo mismo de los nombres de Apojack, Pinky, Epai, Twilight y Flory Cake. Es difícil pronunciar sus nombres en la voz de fuera, y Ricardo cambia el nombre de los personajes para que sea iguales sus nombres en la serie. Ya que con Sally Wader no es una excepción, ya que si dice el nombre de Sally Wader en la voz de fuera, con una W, una A, una T, una E, y una R, lo dice Sally Wader. Y para que se diga bien la palabra Wader, debe usar la letra W, una O, una D, una E, y una R, para que se diga bien Wader en inglés. Ya que Wader así no se dice el nombre de Sally Wader, así que si algún día quieren meter a Sally Wader en sus fanfic, o escribir su nombre. Deben poner esto, ok. Ahora ya lo saben. Y para terminar la curiosidad 5. Recuerden sobre lo que dije sobre la curiosidad 4 de que hay otra contraparte de Samir. Pues a Sally Wader, lo mejor dicho. Melani nuestra elementa del amor, es igual que Sally Wader. Ya que si miren la diferencia en Sally Wader y Melani. Ellas se parecen mucho por sus colores. Ya que la piel de ellas dos, son blancas. Pero sus colores de cabello son inverso, ósea. El cabello de Melani es de color rosa, con líneas blancas. Y el de Sally Wader es de color blanco con líneas rosas. Así que ellas se parecen mucho. Así que tenemos otro multiverso pero de Melani. Ya que en total, hay 4 personajes que son iguales a Melani, y son. La Melani original, la que conocen. Sally Wader, la contraparte de Melani de la escuela cristal, y la Melani exe que fue creado por Sebax. Así que tenemos 4 multiversos de Melani ya. Que loco no, pero ya saben que Samir y Melani no son los únicos que tiene más contraparte, nosotros también. Pero eso les diré, cuando pase una curiosidad similar a este, ok. Bueno ahora vayamos por la siguiente curiosidad. ¿Curiosidad? Esta en la segunda vez que aparecen las Crusaders. Ya que ellas aparecen en la parte de que Sunset quiso ayudar a las Crusaders a pintar pero se nievan. Y pues esta es la segunda vez que aparecen ellas. Ya que la primera vez fue en el episodio 1, ya que ellas aparecieron como un cameo en la canción de Twilight. Que extraño es. Y pues ellas aparecen ahí, así que esta es la segunda vez que aparecen. Pero aquí por primera vez escuchamos los diálogos de ellas. Aunque Sweetie, Bellie y Skutaloo no dijeron ningún diálogo en este episodio. Solamente hablaron a Paul Bloom, y Shem Cake. Y un dato curioso, esta es la primera aparición de Shem Cake digital. Ya que nunca mostró la versión beta de Shem Cake en la temporada 1. Y aquí Shem Cake aparece en esta temporada con la versión digital. Y no dibujada a mano como hizo Ricardo con nosotros en la temporada anterior. Pero una cosa. Ricardo si mostró el dibujo beta de Shem Cake. Pero en las reacciones de las Mane 9 viendo Happy 3 Friends. Ya que en la temporada 1 que reaccionaron las Mane 9 en Bear Happy 3 Friends. Shem Cake reaccionaba con su versión beta ósea. Dibujada a mano por Ricardo. Bueno continuemos. Curiosidad 7. Al igual que la curiosidad anterior. Aquí se muestra por primera vez, nuestra versión digital en temporada 2 del fanfic de Ricardo. Ya que en la temporada 1 estábamos en la versión beta, ósea como un dibujo a mano hecho por Ricardo. Esa temporada era antes de Ricardo conociera a José. Pero cuando llegó la temporada 2. Ahí ya Ricardo ya conoció a José. Y con su ayuda, José nos hizo a los Mane 6 en versión digital aunque de hecho. Flory Cake fue la primera que salió en versión digital. Ya que el episodio 13, Flory Cake ahí ya tiene su versión digital en temporada 1. Y pues desde el episodio 2 al 10 se mostró por última vez a Flory Cake versión beta. Así que ella es la primera salió, y nosotros segundos. Y una cosa más cuando llegó esta versión, José se olvidó a añadir otras cosas a nosotros para que nos pareciéramos a la versión beta. Y Ricardo mostró unas imágenes de nosotros pero un poco mal y ya no volvió a ponerlo en el fanfic. Ósea si ven el primer episodio de temporada 2, aquí yo y Zamir tenemos cejas muy grandes. Y ya en la actualidad nosotros somos ahora sí. Y Ricardo ya no volvió a poner eso. Y la razón por qué me puso las cejas grandes a mi y Zamir. Es porque en la versión beta, yo y Zamir. Teníamos cejas grandes y más masculinidad. Y Ricardo quiso ponernos eso. Pero al final ya no volvió a ponerlo, porque tal vez lo resultó feo. Otra cosa que Ricardo cambió a nosotros cuando José nos hizo digitalmente, es el cabello y los pantalones. Ya que el de José, Ricardo, Zamir así son en los dibujos digitales de José. Y el de Ricardo los cambió para que fueran así. Ya que el cabello que hizo José a Zamir y Ricardo, lo hizo un poco pequeño el cabello. Es como su Ricardo y Zamir un poco calvos, así que Ricardo los cambió para que su cabello y el de Zamir tenga más pelo y más oscuro sus colores de cabello. Aunque a veces Ricardo pone la imagen de Zamir y de él, con el cabello corto. Ya que antes a Zamir lo ponía así en el fanfit, pero ya no y se quedó así con un cabello hermoso. Y el de Ricardo también, ya que cuando se muestra imágenes de Ricardo usando su pijama, tiene el cabello corto. Otra cosa en la versión de José y de Ricardo. Son los pantalones, ya que el de José. Mi pantalón y el de Zamir, es de color celeste y parecían ajustados. Pero el de Ricardo, los colorio de azul y menos ajustado, y pues eso me gusta. Ya que así era nuestra versión beta. Y pues Ricardo lo puso exactamente igual que la versión beta. Algo de José que debió añadir a nuestros personajes es la correa que llevamos en la cintura. Ya que en la versión beta, o cuando Ricardo dibuja una escena de nosotros el dibujo. Nos pone corre y pues José nunca puso eso, aunque algo curioso Melandi antes tenía así su correa. Pero ahora Ricardo dibuja ahora la correa de Melandi, o sea le puso un sello de corazón en medio. Y antes eso no tenía Melandi pero ahora sí. Algo que también le faltó poner a José. Es a Sebastián, ya que Ricardo cuán importante dibuja a Sebastián, pone unas líneas rojas con blancas en su casaca. Pero José nunca puso eso a Sebastián en la versión digital. Y también el color de la blusa de Melandi. Ya que en la versión beta o cuando Ricardo dibuja a Melandi. El color de su blusa es de lila o lavanda. Pero el de José la blusa de Melandi es blanca. Y José debió poner ese color lila a Melandi y no blanco. Pero ya que, algún día José lo cambiara. Y pues esto es algunas curiosidades sobre nuestra versión beta y digital. Ahora continuemos. Es la segunda vez que Mane 6 se transforman, la primera vez fue el episodio 7. Aunque se ha dicho que se transformaron ellas cuando obtuvieron sus instrumentos en los episodios cortos de Kestriagirds 2. Así que es la tercera vez que ellas se transforman, pero de hecho es la segunda vez. Ya que nunca se ha visto en pantalla la segunda vez que se transformaron. Curiosidad 9. Es la segunda vez que nosotros nos transformamos. La primera vez fue el episodio 7. Pero no cuenta los episodios 10, 11, 12 y 13. Ya que nosotros nos transformamos en esos episodios, pero solo un personaje en cada episodio. Así que esta es la segunda vez. Ya que nos transformamos juntos en tocar música. Curiosidad 10. Es la primera vez que tocamos juntos una música, ya que aquí inicia nuestra banda y aquí tocamos nuestra primera canción. Curiosidad 11. Es la segunda vez que se escucha una canción femenina en este episodio. O sea, la canción que tocamos, es la canción de Queen, We Will Rock You, de Freddy Mercury. Y esa canción que tocamos está en una versión femenina. Ya que esa canción es masculino, pero Ricardo lo cambió a una canción femenina en esta canción. Ya que Melani es la líder y vocalista en nuestra, y pues ella es mujer y tenía que contar esa canción pero en versión femenina. Ya que sería raro que Melani cantará como hombre si Ricardo hubiera puesto la canción original de We Will Rock You. Y esta es la segunda vez. Ya que la primera vez que hubo una canción original pero femenina. Es el episodio 12. De Melani la estrella del pop. Ya que la canción que canta Melani en ese episodio, también es de Queen, de la canción, I Want To Break Free. Pero esa canción Ricardo lo puso en versión femenina para que Melani cantará esa canción. Así que esta es la segunda vez. Curiosidad 13. Es la segunda vez que hubo una escena amorosa entre Sunset Shimmer y Sebastián. Ya que Sebastián consoló a Sunset por lo que pasó con Flash. Y Sebastián le ayuda a reanimar a Sunset, diciéndole que pronto tendrá a alguien que lo ama. Y pues la primera vez que hubo una escena amorosa de Sunset y Sebastián. Es del episodio 9, cuando Sunset Shimmer conoce a Sebastián cuando llegó en ese episodio. Curiosidad 14. Cuando Ricardo dijo la teoría de que Twilight nos contagió la magia de la amistad para que nosotros los transformamos para vencer a Sunset Shimmer. Es falsa esa teoría, ya que... Si eso pasará, nosotros no tendríamos nuestros poderes en la cuarta película y no tendría sentido si Twilight nos contagiará la magia de la amistad. ¿Y saben por qué antes dijo eso Ricardo? Es porque aún Ricardo aún no ha creado la historia de los ponies legendarios. Ya que nosotros no tenemos ninguna contraparte poni en el mundo de la princesa Twilight, y si eso hubiera pasado, la cuarta película del fanfic estaría mal. Ya que no tendría sentido que tendríamos también nuestros collares para que nos den los poderes, ya que si no tenemos contrapartes legendaria, no tendríamos los collares y los poderes. Así que al final Ricardo dijo mal la teoría de que Twilight nos contagie sus poderes a nosotros. Y si quieren enterado bien lo que digo. Mire el episodio 14, y lo van a entender de que esa teoría es falsa. Curiosidad 15 es la primera vez que Flory Kate aparece en una canción de MLT que es Triathirlos, pero el dibujo, o sea de la canción, mejor que nunca estamos. Ya que ella toca el teclado y se transforma. Curiosidad 16. No sé si notan la diferencia pero en este episodio, mi voz de fuera, se ha vuelto un poco grave. O sea diferencia mi voz que estoy diciendo, si vean el episodio 14, verán que mi voz en ese episodio es muy grave es como si tuviera un resfriado y voz estaría bastante mal. Solo miren ese episodio, ya que en la actualidad mi voz que están escuchando, es más hermoso y mejor. Aunque no sé si en los siguientes episodios aún tenía esa voz resfriada en la temporada 2. Y no sé si soy el único que tengo una voz enferma, ya que tal vez mis amigos o las Mane 7, también tiene la misma voz enferma que el mío en esa temporada, pero ustedes descruguen lo que yo. Bueno, vayamos al sí. Curiosidad 17. A pesar que Melangi es la vocalista y la líder de la banda. También yo, o Zamir o Ricardo también pueden cantar o usar sus canciones favoritas para tocar, ya que Melangi mencionó a Zamir que toque su canción favorita para que toque. Así que nosotros también cantamos, ya que una vez Ricardo y Sebastián cantaron a pesar que Ricardo toca nomás la guitarra eléctrica, y Sebastián a veces toca el teclado. Y es por eso que nuestra banda es buena. Ya que nosotros compartimos nuestras músicas y somos muy amables entre nosotros. Pero las Rainbombs es a lo contrario. Ya que Rainbow Dash solo usa sus canciones y no sus amigas, y siempre dice que es su banda y pero sabe que es nuestra banda. Ya que sus amigas son parte de la banda de Rainbow Dash y se pelean, pero eso lo diré en el episodio 19 porque aún no llegamos a eso. Bueno y estos fueron las curiosidades del episodio 14, las Rainbombs y la Super Banda. Si me faltó otra curiosidad, díganos en los comentarios o en el chat, y vean el episodio 14 para que traten también ustedes en descubrir otra curiosidad en ese episodio, ok? Bueno, ahora vayamos al siguiente episodio. El episodio 15, que se llama Las Dazzling, es de el episodio número 15 del fanfic de Ricardo, y está en el top 10 de los episodios más populares de la temporada 2, teniendo 937 de vista, y pues vamos a ver todas esas curiosidades de este episodio, así que... Aquí vamos. Curiosidad 1, el título del episodio es referencia al título de mi fanfic de MLTX Triagirls y Happy Treadrients. Ya que hay un episodio mío que tiene de título, Las Dazzling. Y pues Ricardo se copió poco en poner ese título en mi fanfic, pero no me molesta, ya que ustedes que título lo hubieran puesto en este episodio. En vez que sea Las Dazzling el título. Y tienen un título este episodio, avísame en los comentarios o escríbeme en el chat ahora. Los espero amigos. Curiosidad 2. Es la segunda vez que Floricade trabajaba en la cafetería de la escuela, ya que la primera vez fue el episodio 2, cuando Floricade hizo su debut en este episodio, donde ella aparece, trabajando en la cafetería. Y este es la segunda vez que trabaja en la cafetería, aunque no se vio a Floricade trabajando en pantalla. Y esto en estar con nosotros y sus amigas. Curiosidad 3. Es la segunda vez que Ricardo pone una canción de Xstria Girls 2, pero sin videoclip de la canción, Batalla de Bandas. Ya que Ricardo solo puso una portada de Las Dazzling como si estuvieran cantado. Y lo mismo lo hizo en el episodio 14 de la canción Mejor que Nunca Estamos. Ya que tampoco no puso el videoclip de esa música. Y la razón por qué hizo, es que como aparecen en el fanfic Floricade, y Sally Woder. Ellas dos nunca aparecieron y no son oficiales de Xbro de las películas de Xstria Girls. Y pues Ricardo solo pone portadas de ellas como si ellas también cantaran. Así que ya lo saben. Pero una cosa, Ricardo a veces pone el videoclip de las canciones de Xstria Girls, pero cuando solo canta un personaje, por ejemplo, Say Twilight. Cuando canto su canción en la tercera película y en la cuarta. Ya que ahí si no aparecen las manes 7 junto con Floricade. Curiosidad 4. La escena donde yo conozco por primera vez a Sonata y la saludo muy torpemente. Es referencia a una escena de The App for The App 2, cuando Ellis conoce a Zoe, y lo saludo torpemente como yo lo hice. Solo miren este clip. Bueno lo que hice, fue referencia a lo que dijo Ellis y pues, y eso no lo sabía. Así que ahora ya lo saben. Curiosidad 5, volviendo con el tema de nuestro multiverso, también yo tengo una contraparte, pero femenina. Y si, estoy hablando de mi novia Sonata, ya que cuando la conocí dije que ella se parece a mi perro como una versión femenina. Y pues Sonata es como yo, aunque casi. Ya que el cabello de Sonata es celeste con líneas azules y el mío es de azul con líneas celeste. Y pues, Zamir y Melani no son los únicos que tiene más contrapartes porque yo también tengo más contrapartes en Equestria Girls. Y son 4, y eso soy yo. El original Benjamid que siempre me conocen. Sonata, porque él ya se parece a mi perro como versión femenina. Mi contraparte de la escuela Cristal, y mi contraparte Exe que fue creado por Sebax. Así que yo tengo 4 multiverso de Joff. Y pues hasta aquí termina el multiverso. Ya que los únicos de nuestros amigos que no tiene otra contraparte igual que ellos. Son Ricardo y Sebastián, ya que ellos solamente tienen 3, o sea Sebastián y Ricardo, los originales que conocen. Sus contrapartes de la escuela Cristal, y sus contrapartes Exe. Ya que ellos solo tienen 3, y no hay un personaje y una personaje femenina que se parezcan ellos. Ya que yo y Melani tenemos 4 contrapartes. Y Zamir tiene 5. Así que eso es todo. Curiosidad 6. Creo que esto es la primera vez que Rarity me habla. O sea que es la primera vez que empieza mi romance con Rarity en este episodio. Ya que cuando estaba nervioso al saludar a Sonata. Rarity me habla y me dice si estoy bien. Y yo lo conteste que estoy bien y que no quiero hablar sobre eso. Y pues, esta escena, creo que aquí ya empezó mi momento amoroso con Rarity. Y por último, curiosidad 7. Es la tercera vez que hubo escena amorosa de Sunset con Sebastián. Ya que Sebastián le da muy amablemente un lapicero a Sunset para que escribe un mensaje a la princesa Twilight del mundo poli para que nos ayude. Pues Sunset le agradece a Sebastián por lo que le dio. Y pues esto es tercer momento amoroso. Y la primera vez fue el episodio 9, que ya los dije, y el episodio 14 que también ya lo dije, así que ahora ya lo saben. Y bueno, estos fueron las curiosidades del episodio 15, las Datsing. Si me faltó una curiosidad o referencia o un error que no dije ahí. Ustedes me lo digan en los comentarios y vean el episodio 15 para que ustedes puedan encontrar otra curiosidad más en este episodio. Bueno ahora vamos por el episodio 16 que es. El regreso de Twilight. Este el episodio número 16 del fanfic de Ricardo, y está en top 11 de los episodios más populares de la temporada 2 del fanfic de Ricardo. Y tiene solamente 831 vistas, así que veamos las curiosidades de este episodio. Curiosidad 1. Al igual que el episodio anterior, nuevamente Ricardo hizo referencia al título de mi fanfic de MLPX Tria Girds y Happy 3 Friends. Ya que hay un episodio mío que tiene de título, el regreso de Twilight. Y pues es la segunda vez que se copia un título de mi fanfic, pero ya lo dije antes, no me molesta ya que no sé que tiene lo hubiera puesto en este episodio. Así que el regreso de Twilight, tuvo que ponerlo ya que no hay otra cosa que poner en ese título. Pero si ustedes lo saben, díganme ahora en el chat o en los comentarios ok. Bueno los espero. Curiosidad 2. Es la primera vez, y que solo se ha visto este episodio. Es que es la primera vez en mostrar el mundo equestría de Twilight. Y mostrar por primera vez a las manes 7 version ponies. Ya que esta es la única vez que se ha visto las amigas de Twilight en versión ponies. Ya que en los siguientes episodios del fanfic, ya no se volvió a ver a ellas. Curiosidad 3. También es la primera vez en mostrar a Flory Cake version ponies en el fanfic de Ricardo. Ya que aquí aparece Flory Cake version ponies, aunque está en modo dibujo a mano por Ricardo, y no en versión digital. Y pues Ricardo puso así a Flory Cake porque antes José aún no sabía hacer personajes ponies de que estría. Pero después de unos 3 meses, José ya está haciendo versiones ponies de My Little Pony. Curiosidad 4. Este es la primera vez que Twilight conoce a Sebastián, y Sebastián a Twilight. Curiosidad 5. En este episodio Ricardo se mostró a veces con imágenes de él, pero con el cabello corto o con más cabello, y eso lo dije en las curiosidades del episodio 14. Ya que aquí Ricardo a su personaje con ese cabello o con el cabello corto, pero ya no volvió a ponerlo en las siguientes temporadas. Curiosidad 6. Es la primera vez que se menciona la temporada 4 de My Little Pony. Ya que Spive menciona que la temporada 4 ya que las Mane 7 tuvieron que conseguir sus llaves de sus elementos para vencer a Kiret. Y esta es la única vez que Twilight o mejor dicho Spive, menciona las aventuras de Twilight y de sus amigas en el mundo de Equestria. Curiosidad 7. Es la quinta vez que hubo un momento amoroso entre Twilight y Flash, aunque solo lo menciona a Flash y Twilight solo se sonroja por recordar a Flash, aunque también Twilight se topó con Flash también en ese episodio. Y pues aquí es la quinta vez que hubo el chic de Twilight y Flash, la primera vez fue el episodio 2, la segunda vez fue el episodio 5, la tercera vez fue el episodio 6, y la cuarta vez fue el episodio 7. Estas fueron las veces que hubo un momento amoroso de Twilight y Flash y solo miren esos episodios para que se den cuenta. Curiosidad 8. Cuando Ricardo muestra su celular a Twilight en momento de donde se muestra a Ricardo tocando su guitarra eléctrica y se transforma. Tal vez ese vídeo o esa escena, sea el episodio 13. Cuando Ricardo toca por primera vez la guitarra eléctrica y se transforma. Curiosidad 9. Esta es la primera vez que Twilight nos cuenta la historia de los polis legendarios o sea, nosotros en versión pony. Y pues miren este episodio, para que entiendan la historia de los polis legendarios, ya que Twilight cuenta su historia. Y una cosa Ricardo no creo ni la historia de los polis legendarios desde el comienzo. Ya que el quien le dio la idea a Ricardo en poner a esos polis legendarios, es Famir, ya que Famir el sabe corregir y dar una historia a algo, el es muy inteligente, así que Famir fue el creador de los polis legendarios. Así que ya lo saben. Curiosidad 9. Cuando Twilight nos cuenta la parte en que cuando regreso a su mundo, le contó a la princesa Celestia de nosotros, y Celestia le cuenta la historia de los polis legendarios. Aquí en esa escena se iba a mostrar de pantalla, en el episodio 7 de la despedida de Twilight. Ya que Famir dijo antes de que esta escena que dijo Twilight, se iba a mostrar en ese episodio. Pero al final no pasó. Y quedó como una escena eliminada del episodio. Y pues en este episodio, Twilight menciona la escena eliminada del episodio 7. Y pues ahora ya lo sé. Curiosidad 11. Es la primera vez que Twilight menciona a Discord de MLP. Ya que aquí menciona que los polis legendarios, o sea nosotros. Si hemos conocido a Discord, y lo vencimos y lo convertimos en piedra para vencerlo, pero nos costó la vida en vencerlo. Y los ponies legendarios desaparecieron de la existencia. Pero lograron vencer a Discord. Pero al final Discord regresó por segunda vez, pero fue derrotado por la princesa Celestia y Luna. Volvió por tercera vez. Pero las manes 7 lo vencieron otra vez. Y regresó otra vez por cuarta vez pero para ser el bien. Y pues aquí Twilight menciona a Discord. Y esta historia de los polis legendarios. Es después de que el elemento de la responsabilidad y la paz nos traiciona, y Famir los derrota. Curiosidad 12. Ricardo hizo un error en decir de que Sebastián llegó aquí hace un año. Ya que esto es un error ya que se supone que Sebastián llegó como unas 4 semanas o un mes cuando llegó aquí. No un año, ya que o sea. Hace 12 meses llegó aquí Sebastián. Esto es un error, como es habrá pasado tantos años cuando llegó Sebastián, eso es muy rápido. Pero tal vez Ricardo habrá dicho no literalmente. Ya que tal vez ha dicho hace ya que Sebastián habrá llegado antes que sea año nuevo y pues solo pasó unas 4 semanas cuando llegó Sebastián, ya que pasó el año 2021, al 2022 por solo 4 semanas cuando llegó Sebastián, y es por eso que Ricardo dijo que Sebastián llegó hace un año porque eso también se puede decir. Así que no sé si está bien o si es un error lo que dijo Ricardo, pero ustedes me lo digan si es un error o no. Solo miren esa escena en el minuto 12 con 41 segundos. Aquí Ricardo dijo eso. Buscúenlo si quieren. Es la segunda vez que hubo una escena amorosa entre yo y Sonata. Ya que aquí nuevamente me encontró con Sonata, y lo saludo, la primera vez fue el episodio 15, que ya los dije. Bueno estas fueron las curiosidades del episodio 16, si me faltó otra curiosidad o una referencia o error, díganos en los comentarios y vean el episodio 16 para que ustedes también tengan curiosidades o referencia o un error para que me lo digan a mi si no la sabía, ok. Bueno por el siguiente episodio. Pero ahora. Lamentablemente me iré chicos, estoy un poco cansado de tanto hablar que me duele la garganta, necesito descansar y pronto yo volveré en decir estas curiosidades ok. Bueno me iré, pero aún no terminamos este video. Ya que faltan las curiosidades del episodio 17 y 18. Así que los dejaré con Melani para que les cuente esas curiosidades. Melani ven aquí, es tu turno amiga. Cuanto a las siguientes curiosidades de los episodios 17 y 18 ok, yo ya me retiraré. Suerte, y nos volvemos amigos. Los dejo con Melani ahora, adiós. Adiós Benjamin, recupérate pronto y gracias. Hola amigos de Youtube, soy yo Melani, la única chica de los min 6 y unos de los mejores amigos de mi querido Ricardo. Bueno estoy nerviosa en estar en este video, tengo nervios pero ya estoy preparada para decirles estas curiosidades. Bueno Benjamin me dijo que diga las curiosidades del episodio 17 y 18. Pues vamos por esas curiosidades, así que vamos por el episodio 17 que es. La pillo amada, este es el episodio número 17 de Ricardo, y está en el top 3 de los episodios más populares del fanfí de Ricardo, teniendo 1453 vistas. Así que vamos por las curiosidades de episodio 17, aquí vamos. Curiosidad 1. Este episodio posiblemente sea el episodio más gracioso del temporada 2. Ya que antes este episodio estaba como el segundo o primer lugar de los episodios más populares del fanfí de Ricardo. Pero después ya dejó de ser popular ya que el episodio 1 es el número 1 de los episodios más populares del fanfí de Ricardo. Y pues este episodio ahora está como el tercer puesto, pero cuando llegó más episodios de las siguientes temporadas de Ricardo, este episodio ya debe estar lejos desde los tops 10. Y ya el episodio 1 ya no es el popular, ya que ahora están en el segundo puesto, porque ahora el episodio más popular de fanfí de Ricardo, es el episodio 40. Que ese episodio está en el top 1. Por ser el más popular del fanfí de Ricardo. Pero ese episodio no lo vamos a decir, para otra ocasión diremos ese episodio, ya que se de la temporada 3, así vamos a continuar con este episodio. Curiosidad 2. Es la segunda vez que Zanir fue humillado y tuvo que romper su orgullo. Ya que nosotros nos agarramos de las manos para que derrotamos a las Datsling con el rayo de arco iris y la transformación, pero no pasó nada. Y llevamos una gran humillación porque los estudiantes nos estaban mirándonos como ese fuéramos perdedores. Y Zanir más le aceptó esto, ya que odia ser humillado. Y la primera vez que fue humillado, es el episodio 5. Del episodio La Cafetería. Ya que Zanir no quiso lastimar su orgullo y ser humillado en usar las orejas y colas de Pony, para animar la escuela para que Twilight gane la corona. Y pues Zanir no quiso ser humillado en usar eso. Pero al final si uso eso y bailo. Y fue humillante que Zanir haga eso en ese episodio 5. Y pues esta es la segunda vez que fue humillado Zanir. Curiosidad 3. Es la primera vez que Twilight conoce nuestra casa. La Mansi Club. Ya que Twilight se fue antes que llegó el episodio 8, un nuevo hogar. Ya que Twilight nunca sabía que sus amigas nos construyó una casa para nosotros. Curiosidad 4. Es extraño que Pinkieta y nos invite a los chicos a una pijamada. Ya que cuando una chica hace una pijamada, solo invita chicas y no chicos. Ya que eso es raro, ya saben que Pinkie no lo importa, ya que tal vez les gusta mucho a los chicos como Ricardo, Zanir, Benjamin y Sebastián. Curiosidad 5. Casir iba a ser la segunda vez que Pinkie nos invite a su pijamada. Ya que cuando Pinkie dijo que iba a ser una pijamada en su casa. Ricardo lo detiene y le dice que ahora nosotros organizaremos una pijamada en nuestra casa. Y pues al final no pasó que Pinkie iba a ser esa pijamada en su casa, como en la película original. Y pues la pijamada fue en nuestra Mansi Club. Y esto casi iba a ser la segunda vez que Pinkie iba a ser una pijamada. Ya que la primera vez Pinkie se organizó una pijamada y nos invitaron. Pero nunca se vio un episodio desde cuando Pinkie nos invitó a su primera pijamada o en pantalla. Así que no se si cuenta la segunda vez que Pinkie hace una pijamada o mejor dicho casi. O que no cuenta nada ni la primera vez. Ya que nunca hubo una escena o episodio que Pinkie nos invite por primera vez a su pijamada. Así que, esta curiosidad es difícil de elegir si es. O no es. Curiosidad 6. Flory King menciona una escena sobre el episodio anterior. Y es el episodio 8. Ya que Flory King menciona la parte de que las manes 6 espiaron a los chicos en el baño. Y menciona lo que pasó en el episodio 8. Y siendo la primera vez. Que iba personaje menciona algo que ocurrió y pasó, en algunos de los episodios anteriores de Ricardo. Curiosidad 7. Es la segunda vez en mostrar a mi, y a mis tres amigos, con otra vestimenta. Y es, nuestras pijamas. Ya que la primera vez que mostramos otra vestimenta a nosotros. Fue el episodio 6 y 7, ya que teníamos vestimentas elegantes para ir al baile de otoño. Y esta es la segunda vez en mostrar otra vestimenta de nosotros. Y también es la primera vez en mostrar a Flory King en pijama. Y otra cosa, yo soy la única que no uso calcetines para irme a dormir. Ya que con mi pijama soy la única que duermo descalza. Ya que Benjamin, Sebastián, Zamir y Ricardo ellos duermen con calcetines. Así que yo soy la única que duermo descalza. Y además. Yo, Sebastián, y posiblemente Benjamin. Somos los únicos que tenemos unas buenas pijamas. Ya que la pijama de Ricardo y de Zamir o también posiblemente Benjamin. Parecen ser ropa de calle o guachafos. Ya que Zamir usa capucha para dormir, la pijama de Ricardo parece de calle. Y de Benjamin usa un vivid y con un pantalón corto cuando duerme. Y pues la pijama de Benjamin parecería que durmiera usando un traje de baño. O que duerme en ropa interior. Ya que así no se parece mucho esas pijamas que usa Benjamin, Zamir o Ricardo. Aunque evidente cuando otros usan para dormir una capucha o vivid y como pijama para dormir. Así que la pijamada de Benjamin es un 50% no pijama. Y un 50% que puede ser una pijama lo que lleva. En cambio yo y Sebastián. Nosotros si tenemos unas buenas pijamas. Ya que la pijama de Sebastián es un clásico de pijama. Y el del mío yo uso una bata para dormir que cuenta como pijama. Aunque no se si yo duermo con o sin bata en el panfí de Ricardo. Ya que tal vez uso una bata cuando amanezco para irme abajo a desayunar. Así que no se sabe si tengo un polo adentro debajo de mi bata o no. Ya que no se si yo duermo sin nada puesto en la parte de arriba y uso bata para taparme mis partes privadas de arriba. Así que eso no sabe o no se porque dije eso jaja. Olvídenlo. Bueno este fue la curiosidad 7. Ahora vayamos por el siguiente. Curiosidad 8. La parte en que Rarity nos dice que en donde están las pijamas de Zamir, Ricardo y Benjamin. Y Zamir le dice a Rarity que lo que están usando son sus pijamas. Y Rarity se ríe y les dice que esas pijamas que usan ellos es ridículo. Esa escena. Es referencia a un episodio del Chavo del 8 del episodio de vacaciones en Acapulco. Les muestro este clip de ese episodio del Chavo del 8 y del fanfic para que vean esa referencia que dijo Rarity. ¿Qué destreza en donde están sus pijamas? Dijo eso Rarity a mi, a Zamir y a Benjamin. A Rarity esto lo que tenemos puesto es nuestras pijamas. Dijo eso Zamir un poco sarcástico de la pregunta de Rarity. Lo siento es que sus pijamas parecen de calle y un poco ridículos. Lo ven. Esa escena que dijo Rarity y Zamir es referencia a lo que dijo la cilindrina y Kiko en ese episodio. Pero en vez de trajes de baños, es pijama jaja. Curiosidad 9. Es la séptima vez que hubo una escena amorosa de Ricardo y Fluttershy. Ya que su momento romántico fue que ellos, junto con Rarity y Benjamin, se toman una foto juntos, aunque Spike se coló en la foto. Pues esto es la séptima vez que pasan ellos en un momento romántico. La primera vez fue el episodio 1, la segunda vez fue el episodio 2, la tercera vez fue el episodio 4, la cuarta vez fue el episodio 6, la quinta vez fue el episodio 7, y la sexta vez fue el episodio 8. Ya que esos episodios hubo escenas amorosas de Ricardo y Fluttershy. Solo busquen en ese episodio. Y guiñó, también es la segunda vez que hubo una escena amorosa de Rarity y Benjamin, pero antes de ser novios. Ya que también Rarity y Benjamin se tomaron una foto, junto con Ricardo y Fluttershy. Y la primera vez que hubo una escena amorosa de ellos, fue el episodio 15, que eso dijo Benjamin hace un rato, aunque no se sabe si esas dos cosas cuentan o no. Ya que aún no eran novios y no se amaban todavía. Así que no se sabe. Curiosidad 10. Es la segunda vez en que los chicos pasan un día en el spa. La segunda vez fue el episodio 8, pero también es la primera vez que las Mane 8 se relajan en spa. Aunque debería mostrar a las Mane 8 en toallas. Ya que este episodio, solamente Ricardo puso pijamas a ellas y no toallas, ya que no era necesario que ponga eso. Ya que solo usen su imaginación en esta escena, solo piensen en su mente a las Mane 8 en toallas. Y la escena que se les cae la toalla a Rainbow Dash, Sunset, Twilight, Rarity y Pinkie Pie. Solo imaginen eso. Y algo, también es la segunda vez que las Mane 6 menos Flory Cake, nos espían en el baño, pero ahora con Twilight. Ya que la primera vez que lo hicieron fue en el episodio 8. Curiosidad 11. Tal vez esto sea la razón por que este episodio sea muy gracioso y el top 3 de los episodios más populares de la temporada 2. Ya que la escena de baño tal vez ustedes los hicieron reír mucho y tal vez sea por eso que este episodio es popular y gracioso. Ya que en la temporada 1, el episodio más gracioso de la temporada 1 fue el episodio 8. Ya que también fue Risa la primera vez que las Mane 6 espían a los chicos en el baño. Así que esto es la razón por que este episodio es gracioso y popular. Y también es la segunda vez que los chicos se enfadan con las Mane 6, ya que primera vez que ellos se enojaron con las Mane 6. Fue el episodio 8. Porque ya les dije. Ellos se enojaron porque las Mane 6 lo espiaron en el baño otra vez. Curiosidad 12. En este episodio aquí se confiesa el romance de uno de nosotros y que comienza aquí el amor del personaje. Y es Benjamin, ya que Aquilia confesó su amor a Sonata. Y Benjamin es el tercero que confianza el amor a una chica. Ya que el primero fue Ricardo, y el segundo es Tamir, por el episodio 8. Y también es la tercera vez que hubo una escena amorosa de Benjamin y Sonata. Bueno pero en este episodio no aparece Sonata o mejor dicho las Dachlin. Pero si cuenta, ya que también puede contar si mencionan el nombre de su amante. Así que está en la tercera vez. Y yo soy la única de los Mane 5 que aún no tenía novio en esa temporada. Bueno tampoco Sebastián, pero luego hablaremos eso en mi episodio 33. Así que continuemos. Curiosidad 13. Es la primera vez que Sebastián pasa con los chicos en Spa. Ya que el episodio 8 Sebastián aún no ha llegado en ese episodio. Curiosidad 14. Es la primera vez que hubo una escena censurada en este episodio. Ya que al final del Spa. Las toallas de Rainbow Dash, Sunset, Twilight, Pinkie Pie y Rarity, se les cayeron. Mostrando sus partes privadas a los chicos. Mostrando por primera vez una escena censurada en el fanfí de Ricardo. Aunque antes, el episodio 8, iba a ser el primero que iba a tener censura. Ya que recuerden de que Zamir dijo que hubo una escena eliminada en ese episodio, en que Pinkie Pie entra al Jacochi sin ropa. Que ese episodio iba a pasar eso y ser el primer episodio con censura. Pero al final fue eliminada esa escena. Así que este el primer episodio que hubo una escena censurada. Y mostrar por primera vez a Rainbow Dash, Sunset, Twilight, Rarity y Pinkie Pie. Sin ropa. Ahora ya veo por qué Sebastián y Benjamin se enamoraron de Sunset y de Rarity, jajaja XD. Jeje es broma, bueno continuemos. Curiosidad 15. Applejack, Fluttershy y Flory Cake fueron las únicas que no se les cayeron sus toallas. Siendo ellas tres. Las únicas que nunca mostró sus partes privadas en el fanfí de Ricardo. Pero en los siguientes episodios, Flory Cake fue la siguiente en mostrar sus partes privadas y sin ropa, en algunos de los episodios de Ricardo, pero eso lo diré cuando sea ese episodio que mostró Flory Cake sin ropa. Y pues en el fanfí de Ricardo, las únicas que nunca mostraron sus partes privadas sí. Fluttershy y Applejack. Curiosidad 16. Dato curioso, este episodio iba a salir por primera vez, los personajes de Ricardo. Ya que en el episodio 17 hay unos de ustedes iban a parecer de cameo. Y ese cameo sería en donde llega la pizza. O sea uno de ustedes iban a ser el repartidor de pizzas, eso iba a ser el cameo de alguien de ustedes. Pero al final, Ricardo puso más atrás el aviso de los cameos de ustedes en fanfic. Que al final los cameos de ustedes empezaron a salir ustedes en el episodio 18. Así que esto es un dato curioso. Ya que en ese episodio, aquí ya iban a parecer de cameo en este episodio, pero al final no. Curiosidad 17 es la segunda vez que aparece la mesera robot en ese episodio. Ya que Flory Cake llama a la mesera robot para que prepare más pizza, junto con gaseosas, salsa de ranchera y pie de chocolate. La primera vez que apareció la mesera robot, fue el episodio 8. Curiosidad 18 es la cuarta vez que comienza una escena amorosa entre Sunset y Sebastián. Ya que al final del episodio, Sebastián y Sunset bajan juntos a la cocina para comer, y se encuentran con Twilight. Y pues ellos dos tuvieron otra escena amorosa en este episodio. La primera vez fue el episodio 9. La segunda fue el episodio 14, y la tercera fue el episodio 15. Curiosidad 19. No se sabe cómo es que hay crema batida en refrigeradora. Ya que Pinkyep puso eso en nuestra casa, pero cómo. Ya que en la película original de Equestria Girls 2, ahí Pinkyep ahí puso mucha crema batida en su casa. Pero en el fanfic, esta es nuestra casa y no sabe cómo es que Pinkyep puso crema batida en nuestra refrigeradora. Ya en qué momento vimos a Pinkyep que trajo crema batida aquí. Eso no tiene sentido y raro. Aunque si la pijamada fuera en la casa de Pinkyep ahí. Ahí sí tendría sentido. Pero en nuestra casa es raro. Pero así es Pinkyep. Una personaje muy rara, extraña, y loca. Pero bueno. Sigamos, curiosidad 20. Es la octava vez que hubo una escena amorosa de Zamir y Pinkyep ahí, ya que fue romántico la parte en que Pinkyep duerme con Zamir. La primera vez fue el episodio 2, la segunda vez fue el episodio 4, la tercera vez fue el episodio 5, la cuarta vez fue el episodio 6, la quinta vez fue el episodio 7, la sexta vez, fue el episodio 8. Y la séptima vez, fue el episodio 11. Ya que estos episodios hubo escenas amorosas de Zamir y Pinkyep. Curiosidad 21. En el minuto 14, con 45 segundos. Hubo un error la palabra que dijo Ricardo. Ya que la parte en que Pinkyep duerme en la cama de Zamir. Ricardo puso mal la palabra y pose. Que Pinkyep duerme con Zamir en su casa. Y debería decir cama, no casa. Pero bueno un error cualquier lo comete. Curiosidad 22 y final. Se revela que Pinkyep ahí es sonándula. Y pues bueno chicos estos fueron las curiosidades del episodio 17. La pillo amada. Si me faltó decir otra curiosidad, díganme en los comentarios ok. O miren el episodio 17 para que busquen una curiosidad o error o referencia que nunca lo sabía ok. Espero sus comentarios amigos. Ahora vayamos por el último episodio, para finalizar este especial. Vayamos por el episodio 18 que es. El antiechizo. Este es el episodio número 18 del fanfib de Ricardo. Que está en el top 7, de los episodios más populares de la temporada 2 del fanfib de Ricardo. Y tiene 1150 vistas. Y hoy, veremos sus curiosidades. Así que acompáñame que vamos a comenzar con esta curiosidades. Curiosidad 1. Es la segunda vez que nosotros, la super banda, tocamos nuestra música juntos. La primera vez fue el episodio 14. Curiosidad 2. Es la tercera vez que nosotros nos transformamos. La primera vez fue el episodio 7, y la segunda vez fue el episodio 14. Curiosidad 3. La canción que tocamos es la canción Cake by The Ocean. De la banda N'C. Pero con una versión femenina. Ya que esta canción es de una voz de hombre la original. Y Ricardo puso esa canción en femenina porque ya saben. Y lo dijo Benjamin. Ya que sería raro que yo cantara con una voz de hombre en esa canción ya que, soy una chica y la cantante de la banda. Y pues esta es la tercera vez que Ricardo puso una canción original, pero en versión femenina. La primera vez fue el episodio 12 y la segunda vez fue el episodio 14. Curiosidad 4. Es la primera vez que conocemos a Trixie. Y también siendo su debut, en el fanfic de Ricardo. Curiosidad 5. Cuando Zamir conoce a Trixie. Él se presenta diciendo. Y yo, yo soy. Zamir. Es referencia a la frase que dice el Capitán América, cuando conoce a Garot en la película de los Vengadores. Infinity War. Y también referencia a los Vengadores, fin del juego. Ya que también dijo la frase de Tony Stark, cuando chasquea los dedos. Pero en vez de decir Iron Man. Dice, yo soy, Zamir. Curiosidad 6. Es la tercera vez que Ricardo pone una portada de las Mane 7 o también las Datsling, sin la canción del videoclip. Ya que la canción que tocan las Mane 7. Es la canción de A Bailar, y de las Datsling. Bajo un hechizo ahora estás. Pues no puso el videoclip de la canción. Y no lo hizo porque Flory Cake y Sally Woder aparece en esa canción, pero en la película original. Flory Cake y Sally Woder nunca aparece en Xtria Girls. Solamente Ricardo puso esa portada con la canción, para que Flory Cake y Sally Woder, incluso nosotros. Aparezcamos en esa canción, y cantemos. Curiosidad 7. Es la segunda vez que aparece Flory Cake en una canción de Xtria Girls. Curiosidad 8. La parte en que hacen perder a Flory Cake en no tocar su teclado en ponerle pegamento en su teclado. Si le pasó eso. Porque cuando Ricardo les muestre el cómic de MLP Xtria Girls 2 con Flory Cake. Ahí Flory Cake le pasó lo mismo el panfic. Y no fue creado para que le ocurriera esa escena. Ya es así es real que puso Ricardo en el cómic de MLP Xtria Girls 2 con Flory Cake. Al igual que el coro Flory Cake. Ya que en el cómic de MLP Xtria Girls 2 con Flory Cake. Flory Cake también dice una parte del coro Yes. Levantate y vamos a bailar. Esa parte del coro lo dijo después del coro de Apple Jack. Cuando todas gritan la parte de. A a a a a bailar. Ya que en fanfics escucha la voz de Flory Cake en esa canción. Aunque de hecho Ricardo fue la que cantó esa parte que cantó Flory Cake para su esa en esa canción. Ya que Ricardo tiene voz femenina para darle voz a Flory Cake. Ya que en algún tiempo si Flory Cake sea parte de Hasbro y sea popular y que aparezca oficialmente en MLP Xtria Girls. Muy pronto habrá una actriz que dará la voz a Flory Cake. Aunque creo eso nunca va a pasar. Ya que fue cancelado Xtria Girls y nunca tuvo un final esa serie. Pero bueno. Si quieren encontrar esa parte que canta Flory Cake vean el minuto 10 con 24 segundos. Ya que aquí está el coro de Flory Cake en esta canción. Aunque es la voz de Ricardo pero cantando con voz femenina. Curiosidad 9. Twilight y Flash. Son los primeros que discuten y se pelean la pareja. Bueno de hecho Flash ya que le insultó a Twilight siendo las primeras parejas en pelear. Curiosidad 10. La escena entre Flash y Zamir. Es referencia al episodio de MLP Xtria Girls y Happy 3 Friends. La escena en que Flip y golpea a Flash por haber lastimado a Twilight es una referencia a esta escena. Aunque el cambio es que Zamir no pudo golpear a Flash. En cambio a Flip y él si golpeó a Flash. Que si eso iba a pasar. Tal vez sucedería una pelea entre Flash y Sentry y Zamir. Curiosidad 11. En hechos reales. Nunca le digan Zamuela a Zamir. Ya que en la vida real. A Zamir no le gusta que le digan eso. Ya que solo en fada podría golpearte. Ya que la escena que Flash le dijo Zamuela a Zamir. Eso hizo enojar a Zamir del panfic. Curiosidad 12. Es la segunda vez que las Crusaders aparecen de cameo en este episodio. Ya que aparecen un poco de cameo en la canción de las Dachling. Bajo un éxito ahora estás. Y esta la segunda vez que aparecen ellas de cameo. La primera vez fue el episodio 1. O también la tercera vez que aparecen las Crusaders. Ya que esta sería su tercera vez que aparecen. Ya que la primera y segunda vez que aparecen ellas. Es el episodio 1 y el 14. Curiosidad 13 es la primera vez en mostrar a Shinkade con otra vestimenta. Y es la vestimenta que usan las Crusaders cuando cantan su canción. Las Cutie Marks Crusaders. Y esta es la vestimenta de Shinkade de esa canción. Que también lo usa en la versión Pony. Curiosidad 14 y final. Aquí llegó por primera vez las apariciones de cameos de ustedes. Ya que en la canción de Bajo Hechizo ahora estás. Aparecen por primera vez tres personajes de cameo. Y esos son el suscriptor Sebas 3512B la suscriptora Luna. Y Fanfictero Dark 666. Mi amigo. Estos tres fueron los primeros que aparecen de cameo. Y aparecen en la parte en donde Samir los vence en la batalla de bandas. Aquí ya empezó a llegar los personajes de cameos en los siguientes episodios de Ricardo. Y en la actualidad aún siguen apareciendo. Y bueno gente de Youtube. Estos fueron las curiosidades del episodio 18. El antiechizo. Si me faltó otra curiosidad. O si hubo otra referencia a una escena del episodio. O un error que no dije. O no lo sabía. Díganme en el chat o en los comentarios ok. Y vean el episodio 18. Para que puedan encontrar una nueva curiosidad que no sabía está bien. Bueno. Antes de terminar este vídeo. Voy a agregar un plus aquí. Ya que faltó mencionar una curiosidad sobre el episodio 16. El regreso de Twilight. Ya que Benjamin se olvidó otra curiosidad que debió decir. Pero se lo olvidó. Así yo diré la curiosidad que le faltó ese episodio 16. Y este. Ya que hubo un error en la fecha de estreno de este episodio. Ya que si miren el tráiler del episodio 16 del fanfic de Ricardo. La fecha del estreno está mal. Ya que dice 17 de febrero del 2022. ¿Qué tiene que ver esa fecha? Pues el día 17. Era jueves. Y pues esto es un error. Ya que los episodios nuevos de Ricardo. Siempre se estrena en los viernes. Y pues se equivocó la fecha. Ya que los jueves no se estrena esos nuevos episodios. Solo los viernes. Ya que Ricardo subió este episodio el día viernes. Ya que la fecha que hizo fue un error. Ya que debió poner 18 de febrero del 2022. Porque el 18 es el viernes y no el 17. Así que esto es un error que hizo Ricardo en el tráiler del episodio 16. Y siendo por primera vez. Un error que hizo Ricardo en las fechas del estreno de su fanfic. Ya esto fue la única vez que tuvo ese error. Y nada más. Y pues solamente quise decirles esta curiosidad. Ya Benjamin se olvidó de decir eso así. Bueno chicos ahora si terminamos esta parte de este video. Ya que ya dijimos las 5 curiosidades de los 5 episodios de la temporada 2 del fanfic de Ricardo. Así que ya hemos terminado. Pero tranquilos. Para la próxima vamos a decir los siguientes 5 episodios que nos falta de la temporada 2. El episodio 19, 20, 21, 22 y 23. Ok. Así que para otro día les diremos esas 5 curiosidades. Y para la parte 6 para acabar de una vez la temporada 2. Con los episodios 24 y 25. Así que con esto terminamos chicos. Espero que les haya gustado este video. Dejen sus likes y sus comentarios en este video. Y díganos si les gustaron o también escriban en los comentarios. Otras curiosidades que no dije en esos 5 episodios que dije yo y Benjamin Okay. Espero en los comentarios. Y díganme también si quieren la quinta parte para continuar este video. Los espero amigos. Soy Milani. Y esto fueron. Las curiosidades de la temporada 2 de Ricardo. Y sus amigos en XTria Girs 2. Gracias por ver esto. Y un saludo en me ok. Adiós a todos mis amores. Y suscríbete a este canal. Nos vemos para la quinta parte. Que volverá para la quinta parte ok. Adiós amigos. Vie vie.